El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez se dirigió a una cena mexicana con el empresario Carlos Bremer, quien organizó una super fiesta para su amigo deportista. También estuvo presente el empresario y uno de los hombres más ricos del mundo, el ingeniero Carlos Slim Elu. Esto después de la victoria del mexicano sobre Golovkin. Al salir de la T-Mobile Arena con los campeonatos de peso mediano y el invicto que le arrebató a Golovkin, el boxeador mexicano se dirigió a una cena mexicana con el empresario Carlos Bremer. El Canelo apresuró su conferencia de prensa que rindió luego de su triunfo y con el mismo smoking con saco dorado con el que contestó unas cuantas preguntas, el campeón tapatío se dirigió a la mansión MGM, un lugar exclusivo que consta de 29 villas. A su llegada, el Canelo Álvarez fue recibido con mariachis y gritos de campeón campeón por varios asistentes. Entre las personalidades que se encontraban estaba el hombre más rico de México, el ingeniero Carlos Slim Elu, su yerno Arturo Elías Ayub, el piloto de Fórmula 1, Adrián Fernández, Marc Torruco y la cantante así como su hijo Verónica Castro y Cristian Castro, entre otros. La noche fue amenizada por el legendario cantante Polanka. A lo largo de su carrera, el Canelo ha sido apoyado por Carlos Bremer. En la pelea de desempate volvió a lucir de hecho en su pantaloncillo el patrocinio de Balú, propiedad de Carlos Bremer. El boxeador no se quedó toda la fiesta, pues posteriormente se dirigió a la discoteca XS Nightclub, en donde tuvo otra fiesta en su honor.